¡Suscríbete! 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 Yo, placing a mine over here. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¡No veo mal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? ¿Por qué no se reportó ayer? ¿Qué ocurrió? ¿Están listos para el trabajo de mañana? ¡Hey cabrón! ¿Estás en México? En el DF no me quedé mucho tiempo. ¡No te mataron! ¡No te mataron! ¡No te mataron! ¡No te mataron! ¡Pero agarre lo que quieras! ¡No tengo un buen de feria! ¡Pinches enajos van a ver! ¡Pues qué traga que cae! ¿Crees que el duplián se acabe todo? ¿Pase que va a llevar hoy? Pues déjeme a verlo. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Lo veo. ¡Vámonos de acá, cabrón! ¡Buliviano! Sending up a flare. ¡Eyes out! ¡Popping flare! ¡The jackass is actually walking towards the flare! ¡That woke him up! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de acá! Gracias.